Hoy día 23 de junio se celebra la noche de San Juan en toda España. Es una tradición en la que se encienden hogueras y pues la gente se reúna alrededor de la hoguera, comen sardinas, bueno hay de todo. ¿Qué pasa? Que aquí en Galicia, no sé si se hace en el resto de España, pero sobre todo aquí en Galicia, se hace la tradición un ritual que es coger hierbas de San Juan, pues varios tipos de hierbas se meten todos en una tienda con agua y bueno pues después os voy a explicar un poquito para qué sirve eso, pero si queréis, ahora yo voy a ir a coger unas cuantas, si queréis me acompañáis y lo vemos juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, esta es la tradición, yo la conozco de cuando era pequeñita. Mi madre nos explicaba que cuando cogíamos hierbas, pues también flores, nosotros mencionamos un poquito de todo, también hasta le metemos rosas porque huele muy bien. Y cuando era eso, pequeñas, pues veníamos por aquí y cogíamos estas hierbas y por eso la conozco yo. Yo me acuerdo de venir con mi madre y con algunas amigas suyas y lo pasábamos genial. Y bueno, ¿qué hacer después con todas estas hojas que tenemos, con todas estas hierbas? Pues lo que se hace es eso, lo que explicaba antes, meterlo en un cubo con agua y después se deja durante toda la noche al aire libre, o sea, para que el rocío caiga encima de todas estas hierbas y del agua. Entonces, por la mañana, cuando nos levantamos, antes de que salga el sol, nos lo lavamos con ese agua fresquita que huele genial porque está todo ahí de estar toda la noche y nos lavamos con ese agua y entonces es como que vamos a estar guapas durante todo el año, vamos a tener una piel divina y vamos a, bueno, pues también como tratamiento, se dicen muchas cosas de ello, pero bueno, lo más típico es eso, para estar más guapas, para la salud y para todo eso. Entonces, si queréis hacerlo os animo porque es una experiencia súper chula. Bueno, aquí está mi madre, que era la que nos explicaba, cuando quedaba pequeñas. Aquí soy yo. Bueno, en cada casa pues cogen diferentes hojas, hierbas, nosotros pues no tenemos algunas en mi casa, en todas las nos vamos todas y es la ladera del río, hay muchos de estas plantas. A tus colores me teclar, a tus amores me teclar, a tus calcones me teclar, tu embajadora me teclar. Bueno, ya hemos terminado de recoger todas las hierbas que había aquí en el bosque. Tampoco hay tantas como había antes cuando éramos pequeñas, pero bueno, algunas hemos cogido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a casa y allí mi madre tiene algunas flores, hay algunas hierbas más plantadas, entonces ya vamos a coger todas. Vámonos para casa a meter todo en el agua, vamos. Bueno, ya tenemos aquí un montón de hierbas, aquí tenemos ya una tina, un cubo con agua. Esto es agua de la fuente, normalmente tiene que ser de siete fuentes diferentes dicen, pero nosotros eso no lo aplicamos, lo utilizamos en el agua de una fuente, o sea, ya sería una locura. Además que igual te vas a poner igual de guapa. Entonces, vamos a ir metiendo algunas. Aquí tenemos, mira, hoja del limonero. Le echamos, ¿qué más tenemos para aquí? Tenemos estas hojitas, que huelen bastante bien. Estas son hojas de saúco. Voy a plantarlas también, las pasemos todas. Deja para Paula. Deja para Paula. Deja para Paula. Aquí tenemos lavanda. Sí, lavanda. Y huelen muy bien. Esta es yerba albuiza, pero creo que no huele. Si huele, huele muy poco, porque yo no lo tocase nada. Si lo haces mal así, igual sí. Sí, sí. Si la hacemos mal así, sí. Vale. Vamos a dejar hasta aquí para compartir con demás gente. Vale, esto está muy bien para la barriga. Cuando se secan, lo quitamos y después le hacemos una infusión con esta yerba. Vamos con esta de aquí, que es la ruda. Esta tiene un olor muy fuerte. La utilizaban mucho antes también. Vamos a ir con esta de aquí, que es la menta. Mmm, me encanta. Esta huele genial. Vamos también a romperla un poquito. Tenemos por aquí el romero. Esta también tiene un olor, pero no me gusta tanto. Vale, este de aquí es laurel. Todo esto es una pócima mágica para estar guapos, sanos, durante todo el año. La verdad que está ya cogiendo un olor súper rico. Vamos a meterle, mira, que un espacio de rosas. La verdad que le va a dar un olor riquísimo. Vamos a echarle. Tenemos también aquí otra rosa, amarilla. Mmm, qué rico. Venga, entonces vamos a dar un repaso. Os voy a dejar aquí todas flores para que vosotros también podáis ir al bosque y cogerlas o plantar las botas en vuestra casa. Y así el año que viene ya tendréis un montón de ellas para. Entonces, menta, romero, hierba luisa, ruda, la melisa, la salia, misauco, lavanda, rosas, laurel, naranjo, limonero, viñedo, uvas blancas, dientes de león y listo. Y esto todo ahora lo vamos a dejar toda la noche bajo la luna y para que caiga el rocío y se haga el conjuro. Entonces, todo esto se deja así. Si vosotros tenéis una terracita, la dejáis también, la podéis dejar en la terracita. Y ya está. Y mañana nos lavamos la cara así tal cual con esto. No tenemos que echarle ni jabón en las manos, nada. Así como está, nos ponemos en las ramitas un poco así, cogemos el agua esa y nos la echamos en la cara. Y nos lavamos con este agua. Y veréis que olor va a tener esto y que maravilla. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes tutoriales, covers. Un beso muy grande, gracias por estar ahí. Y bueno, feliz noche de San Juan. Cuidado con las brujas, eh. Que estéis guapos durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!